¡Suscríbete! ¿Empezamos de nuevo? Es más, todos hemos tenido más de un celular Porque este bueno, hay que ir renovándolo Es increíble Yo diría que ¿Quién es más inteligente? ¿Él o yo? Bueno, ¿sabe más de matemáticas que yo? ¿Se sabe más canciones que yo? Más encima me despierta en la mañana Pero todos tenemos una relación muy especial Con nuestro celular Por ejemplo Para las minas Es como su pololo el celular Siempre lo andan trayendo de la mano Le ponen la foto del pololo Aunque el hueón sea más feo que la cresta Dice, oye Gaia Te está llamando un hueón con Kere Flight Ay, mi pololo es tan lindo Lo escogen igual que el hombre Mientras más funciones tenga, mejor Y se lo muestran entre la amiga A ver quién tiene el celular más mino Y le ponen su tema Favorito de Rington Lo que es muy bueno para nosotros los hombres Porque Dime que Rington tienes Y te diré si eres una dama O te gusta poco No es lo mismo que te suene Yo quisiera ser tu llanto Que viene de tu sentir A que te suene Caliente, caliente Para los hombres Para algunos hombres Es como Es como Como la bruja Como la esposa Siempre lo dejás olvidado en la casa Lo ponía en silencio Para que nadie escuche Porque te está hueveando Cada dos días te pide Que le eche una cargadita Mientras más Más feo el hueón Más lindo el celular Mientras más tonto Más inteligente Si ahora uno no puede salir solo Lo tenías ahí con el celular Imagínense que hay hueones Que se engrupen tanto En cachavo Que le compren esas carteritas Que venden Que se ponen en el cinturón Y andan ahí con la basura Aunque no sea pistola Si la hueona no es pistola Compadre A ver ¿Quién contesta más rápido que ellos? Inclusive Inclusive compiten En vez de cuando chico Compitiríamos ¿Quién lo tiene más grande? Ahora Compiten A quien lo tiene más chico Compadre Lo tengo así Yo compadre Lo tengo así Y yo guacho Lo tengo así Yo me lo pongo Mira Increíble guacho Pero yo antes Yo antes compadre Debo reconocer Que Antes los celulares Es que eran muy grandes Eran tan grandes Los primeros celulares Que venían con la caseta telefónica Incluida Te ponían el celular acá Y la batería Era una maleta Bueno Espérate Bueno Tengo señal Voy a subir en el cerro Entonces Era muy peño Tener el celular Era de poco hombre Digábalo todas sus letras Entonces Yo Para conquistar a las minas Me hacía el rudo con ellas ¿Ah? Me decían Oye J.P. ¿Tú tenés celular? ¿No? Pero si todo el mundo tiene Muñeca Yo no soy como todo el mundo No tengo No me interesa tener No me gusta tener ubicables Me gusta mi libertad Acostémonos Ahora El celular Por ejemplo Me ayuda En todas las tareas Es más Me gusta a mí Cuando Cuando me Me gusta que vibre Cuando me entra Una llamada Una llamada Es como una mascota Y Por ejemplo En esos momentos De intimidad Cuando estoy poniéndome El condón Y no tengo luz Él en mi linterno Digamos que me ilumina En los recitales ¿Cachai? Cuando no tengo encendedor En mi antorcha ¿Ah? Es la radio Y los carretes fomes Puta que es verdad Esa wea Otra cosa A mí el celular Por ejemplo Cuando Igual que las mujeres Que fingen el orgasmo Cuando viene un guón Que yo no No quiero hablar con él Finjo la llamada ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? ¿Ah? Finjo Finjo la llamada Y a todos Nos pasa esto Cuando vamos en el metro Y nos queremos mirar a la gente Sacamos el celular Nos pasamos por el menú Y revisamos los mensajes Que dicen Recargue su celular Por Tren Luca Y ponés cara como de Uy Tengo que contestar este mensaje Pero nos falta lo bueno Que son detractores del celular Que te da cáncer Que te da impotencia Que te da tanta agua Ahí Hay otro pititito Para Don Miguel Este celular Te está matando Se me acaban los minutos Buenas noches